El Corregimiento del Centro celebra sus ferias y fiestas del retorno a los Come Mangos. Durante el mes de agosto, este corregimiento inició sus actividades folclóricas, muestras artesanales, presentaciones musicales y el reinado popular titulado Mango, Turismo y Petróleo. Es la invitación que le hacemos a toda Barranca Bermeja y los municipios alrededores que acompañen este bonito proceso que resalta lo que muy bien lo dice, que es el Mango, Turismo y Petróleo que son los elementos de la identidad de esta región y en esta oportunidad nos acompañan 19 representantes, 17 del Corregimiento del Centro y una representante del Corregimiento del Llanito y Corregimiento de Yarima, que busque como tal resaltar la inteligencia, la belleza y la cultura de la mujer en esta región del Magdalena Medio. Estoy estudiando análisis químico, decidí participar en el reinado principalmente para poder resaltar la inteligencia de las mujeres en el corregimiento, y la belleza que hay en ellas también. Mi participación es para resaltar la belleza de la mujer y la cultura de mi vereda. Bueno, esta es mi segunda experiencia en un reinado, voy a tratar de dejar mi corregimiento en alto, que es tierra de pescadores y de mujeres hermosas. Con más de 19 candidatas participantes al reinado popular del centro, cada una con su talento en el baile, pasarela y belleza, representando a sus veredas pertenecientes del corregimiento. Mi participación es este reinado en Mango, Turismo y Petróleo. Es gracias también al apoyo de la comunidad y de mi familia, decidí tomar este nuevo reto y conocer y compartir más acerca de la historia del centro, del petróleo y de todo lo relacionado en cuanto al ambiente. Bueno, mi participación es también gracias a mi vereda, mi comunidad, ellos me impulsaron a tomar la decisión de representarlos y a mi sueño de que quiero ser, y toda niña siempre quiso ser como una princesa, una reina, entonces gracias a eso tomé la decisión de participar y pues la idea es resaltar los valores. Presento a la vereda Planta Nueva, soy estudiante de la Ingeniería en Higiene y Seguridad Industrial de la Unipaz, actualmente estoy súper feliz de participar de esta feria que se desarrollará en el centro Ecopetrol, me gustaría que... La Fundación Cacique Pipatón y la Comunidad del Corregimiento del Centro extiende la invitación a los barranqueños para que participen este fin de semana de las actividades culturales de las feras y fiestas de los Comemangos en el Corregimiento.